Anoche pude ver que el primer amor se fue Tu indiferencia me lo dio a entender El talento que te entregué lo enterraste otra vez Cuando te pregunté que vas a responder Aunque yo te amo tanto, tanto El tiempo ya se está acabando Pero te noto distraído El primer amor se ha perdido De la senda antigua Saliste y te digo Regresa hijo Como te lo explico Estás perdido Y que te encuentras en peligro Antes me buscabas Antes me adorabas Y me conquistabas Cuando me adorabas Mas ahora te has ido Sin ningún motivo Y lo que te he dado Tú lo has escondido Aunque yo Soy un Dios de amor También soy Fuego consumidor Ven y vuelve Es el fin Pero te noto distraído El primer amor se ha perdido El primer amor se ha perdido De la senda antigua Saliste y te digo Regresa hijo Como te lo explico Estás perdido Y que te noto distraído Y que te noto distraído El primer amor se ha perdido De la senda antigua Saliste y te digo Regresa hijo Como te lo explico Estás perdido Y que te encuentras en peligro Ven y vuélvete a mí Es el fin Es el fin Pero te encuentras en peligro Tu ¿Verdad? 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 ¿Verdad?